Jueces capítulo 21 Pues ha sido medio interesante, para mí ha sido muy interesante el estudio del libro de jueces Es un libro muy interesante porque nos habla acerca de lo que sucedió una vez que los israelitas entraron en la tierra prometida Una vez que tuvieron algún tiempo para poder asimilar el lugar en donde estaban Una vez que tuvieron algún tiempo para conquistar muchas de las ciudades que Dios les había dicho que les iba a entregar Una vez que tuvieron tiempo para conocer algunos de los pueblos y tribus que ya vivían ahí De las cuales Dios les advirtió que no practicaran lo que ellos practicaban Que no se contaminaran con ellos Una vez que nos damos cuenta que el pueblo de Israel aun cuando había recibido tanta instrucción de parte de Dios Aun cuando había recibido tantas advertencias de parte de Dios De todas maneras vemos que constantemente estaban cayendo Constantemente Dios los estaba que tener corrigiendo Los tenía que estar corrigiendo Constantemente sufrían por causa de su pecado Y aun cuando pudieron haber tenido una vida muy muy próspera y agradable en la tierra prometida Solamente obedeciendo a Dios Podemos ver que tenían una constante lucha Y podemos ver e igualar la vida de los israelitas en la tierra prometida Con la vida del cristiano después de ser salvo a menudo ¿Verdad? Porque el Señor nos salva y nos promete que si somos obedientes Y que si seguimos su palabra y que si vivimos como Él nos ha llamado a vivir Vamos a tener una buena vida, vamos a tener una vida llena de gozo Vamos a tener una vida próspera, vamos a tener una vida en la cual sus bendiciones no se van a hacer esperar Si bien nos advierte que de todas maneras, aun cuando seamos salvos De todas maneras vamos a pasar por diferentes circunstancias Que nos van a traer ciertos problemas ¿Verdad? En esta tierra vivimos en un mundo caído Vivimos en un cuerpo caído Estamos constantemente siendo acosados por los enemigos de nuestra alma Que son Satanás, el pecado, la carne, el mundo Y todas esas luchas que ellos tuvieron que pasar, nosotros también las pasamos Y a menudo como ellos tropezamos y caemos Y Dios nos corrige, pero no nos deja donde estamos Dios nos levanta también y Dios nos ayuda a seguir adelante Y que bueno que Dios sigue siendo el mismo que fue con ellos ¿Verdad? Porque podemos estar seguros entonces de que por su misericordia Y porque nos ama y porque nos sacó de la esclavitud al pecado Así como los había sacado de la esclavitud en Egipto a ellos Aun cuando ellos tropezaban y caían De todas maneras Dios seguía fiel a ellos Porque Él no puede negarse a sí mismo Él es fiel aun cuando a nosotros nos falta la fe Aun cuando a nosotros nos falla la fe Dice la palabra, aun cuando nosotros somos infieles Y eso es una gran cualidad de Dios Que debemos admirar, que debemos amar Y por lo cual debemos estar infinitamente agradecidos Porque hay mucha gente en esta tierra Que no es tan misericordiosa Que no es tan comprensiva Que no es tan llena de gracia Si se la hacemos, se la pagamos ¿Verdad? Y tenemos entonces que ver estas cualidades de Dios Y decir gracias Señor Porque Tú eres quien eres Hoy al llegar al capítulo 21 de Jueces Vamos a seguir con lo que fue la historia Que comenzó con la historia del capítulo 20 En donde aquel levita y su concubina Llegan a Jabez Y ahí los hombres de ahí Quieren, atacan la casa en donde está Quieren conocerlo Quieren tener relaciones con Él Pero Él no lo dejan salir de la casa Pero les entrega a su concubina Y a ella la violan hasta matarla Y luego Él pasa en un escarmiento La parte en pedazos Y la manda a través de todas las tribus de Israel Para que se dieran cuenta De lo malvado que habían sido estas personas De lo malvado que habían sido este pueblo Y se dan a la tarea entonces los israelitas Se juntan los israelitas para ir a luchar Contra los benjaminitas O contra los de la tribu de Benjamín De donde había salido este pueblo Y acaban con todo Entonces ya han ido Han tenido esta lucha Han librado la batalla Los han vencido Y ahora en el capítulo 21 Se nos relata el resto de la historia Y vamos a leerlo En el capítulo 21 y el versículo 1 Comienza diciendo En Mispah Los israelitas juraron que ninguno de ellos Dejaría que sus hijas se casaran con los benjaminitas Los benjaminitas eran la tribu A la que habían casi exterminado Pero hay una razón por la que Todo el pueblo de Israel dice Que no van a dejar que sus hijas Se casaran con los benjaminitas En el capítulo 20 y el versículo 1 Vemos a los israelitas reunirse En este mismo lugar Cuando se ponen de acuerdo Para ir a pelear con los benjaminitas Y en esta ocasión Se están reuniendo de nuevo en ese lugar Después de la batalla Para decidir Qué es lo que van a hacer Después de haberlos derrotado La razón por la que están Jurando que no Les iban a dar a sus hijas A los benjaminitas Es porque si ustedes ven ahí En el capítulo 20 Y el versículo 48 Se nos dice que los israelitas Se volvieron contra los benjaminitas Y los hirieron a filo de espada Matando en las ciudades A hombres y bestias por igual Y luego dice Y a todo lo que hallaban Implica aquí Que también mataron a las mujeres Y nos va Nos va de hecho a aclarar eso Más adelante Que acabaron Con todas las mujeres Finalmente Prendieron fuego A todas las ciudades Que hallaron a su paso En otras palabras Su propósito era Acabar con toda La tribu de Benjamín Acabar con toda Esa maldad Que ellos habían Llevado a cabo En contra del levita Y su concubina Porque eso era Lo que Dios Les había dicho Que tenían que hacer Cuando alguien Cometía alguna Alguna aberración Como la que ellos cometieron Cuando alguien Cometía alguna abominación Como la que ellos hicieron Eso era lo que Dios Les había dicho Pero hay algo que tenemos Que tener muy presente Es que esto es lo que Se nos dice en el Antiguo Testamento Y como les decía Hace un rato Cuando hablaba de hebreos El Antiguo Testamento Se trata de la letra De la ley Lo que la ley dice Lo que se escribió Y lo que se tiene que seguir Pero debemos recordar Que la ley La letra de la ley Se nos dice Que la letra de la ley ¿Qué hace? Mata Esa es el propósito De la ley Que las personas Sepan Que si rompen La ley de Dios Que si quebrantan La ley de Dios En alguna manera Que si ofenden Al Señor Quebrantando su ley Van a morir Irremisiblemente No hay manera De salvarse Del castigo De la ley Necesitaba Forzosamente Aplicarse La pena de muerte Pero vamos a ver Y conforme Vayamos estudiando El libro de hebreos Vamos a ver Que Cristo vino A revelarnos Cual era El espíritu De la ley Porque había Un espíritu Detrás de la ley Que iba Completamente contrario A lo que la letra De la ley Decía Si No llamaba A desobedecer La ley Llamaba A interpretar La ley Con el mismo Propósito Y desde el punto De vista Que Dios La había dado Y es en donde Mucha gente Falla Ve la ley Lo ve escrito Y como en la película De los diez mandamientos Es verdad Cuando el rey egipcio Dice así Está escrito Así que se haga Y tratan entonces De imponer la ley Sobre la gente Tratan entonces De hacerse cumplir La ley Sobre la gente Cuando el Señor Mismo nos dice A través de Jesucristo Que Él quiere Misericordia Más que cualquier Otra cosa Y si ustedes Ve la ley Conforme está escrita Y todo lo que Se tenía que hacer Para finalmente Llegar al punto En el que Se tenía que sentenciar Al culpable a muerte No se sentenciaba A muerte inmediatamente Había un proceso Que se tenía que seguir Se tenía que ir A traer a los ancianos Se tenían que juntar Afuera de las puertas De la ciudad Se tenía que traer A los culpables Se tenía que traer A los testigos Se llevaba tiempo Para hacer todo eso ¿Por qué? Porque en ese tiempo El corazón del hombre Debía ablandarse Y pensar Voy a apedrear A esta persona Por esto Que está haciendo Y sabes que Yo estoy haciendo Algo peor Que lo que Él o ella Está haciendo Y si me sorprendieran A mí Yo llevaría La misma suerte Que esta persona Nos habla La ley acerca De qué hacer Con los hijos Desobedientes Con los hijos Glotones Con los hijos Borrachos ¿Verdad? Se nos dice Que debemos Tomarlos Llevarlos a la puerta De la ciudad Llamar a los ancianos Presentar los cargos Contra ellos Y luego A pedrearlos ¿Cuántos de ustedes Estarían dispuestos A hacer eso Con uno de sus hijos? Yo creo que Ninguno de nosotros Podríamos hacer eso Con uno de nuestros hijos No sin tarazos Quizás Pero a pedrearlo Y esa era La razón Por la que el Señor Diseñó la ley De esa manera Para que tuviera Las personas Chanza de pensar En lo que iban a hacer Y de pensar Que si no fuera Por la gracia de Dios Ellos mismos Podrían ser sorprendidos En lo que el acusado Estaba haciendo Y llevarían La misma suerte Pero hay mucha gente Que ve a alguien Desobedecer la ley Ve a alguien Desobedecer Lo que Dios dice En su palabra Ve a desobedecer Algo que el Señor Jesucristo Dijo que se tenía Que hacer E inmediatamente Quiere que la ley Caiga sobre él O ella Con todo Su peso Y con todo Su castigo Les digo Todo esto Porque lo que vamos A ver aquí ahorita Sucedió en el Antiguo Testamento Y lo que sucedió Aquí Y lo que sucedió Con este Levita Y su concubina O algo similar O el pecado Por así llamarlo Todavía se Lleva a cabo Todavía se practica En nuestros días Y una de las cosas Que podemos aprender De lo que hemos leído Acerca de cómo Israel Lidió con los Benjaminitas Es que En el Nuevo Testamento No se nos permite Lidiar así Con la persona Que peca Con la persona Que cae Con la persona Que desobedece Se nos llama Ser mucho más Tolerantes Y yo sé que Esa palabra Tolerante Para muchos cristianos Y para muchas Organizaciones cristianas Es anatema Pero cómo Vamos a tolerar Pero cómo Vamos a aceptar esto Pero cómo Vamos a aceptar Aquello Pero cómo No vamos a hablar En contra de estas cosas Pero cómo No vamos a hablar En contra de aquellas Y van claramente En contra De la ley De Dios Y nos ponemos A fijarnos En todo lo que Los demás hacen Pero no nos ponemos A fijarnos En lo que nosotros Estamos haciendo En lo que nosotros Estamos fallando Y en lo que nosotros Pudiéramos también Ser culpados De desobedecer a Dios Y eso es de lo que Se trata Y eso es de lo que Quiero hablar Aquí hoy En el capítulo 20 Y en el versículo 47 Se nos dice Que 600 hombres De la tribu de Benjamín Huyeron al desierto A la peña de Rimón Y ahí se quedaron Cuatro meses Esos 600 hombres Y cualquier otro hombre Que hubiera escapado De la espada De los israelitas Iba a llegar el momento En el que iban a necesitar Casarse Iban a necesitar Procrear Iban a necesitar Tener hijos Para que la tribu De Benjamín No desapareciera ¿Sí? Entonces Tenemos que ver Eso también aquí Porque Como vamos a ver Dios no quería Que ninguna de las tribus De Israel Desapareciera Entonces Vamos a ver aquí Que Estos 600 hombres Iba a llegar el día En que iban a necesitar De una esposa Para poder tener hijos Y mantener la tribu De Benjamín Viva En el versículo 2 Dice ¿Por qué le ha sucedido Esto a nuestro pueblo? ¿Por qué tendría Que faltar Una De nuestras tribus? Entonces Lo primero que dice Ahí Se reunieron Como pueblo En la presencia De Dios Se reunieron Todos juntos Como pueblo En la presencia De Dios Fueron todos juntos A buscar el rostro De Dios Creo que eso es lo que Hacemos cuando venimos A la iglesia ¿No es cierto? O es lo que deberíamos Hacer cuando venimos A la iglesia Es lo que deberíamos De pensar Que estamos haciendo Cuando venimos A la iglesia Que nos vamos a reunir Todos juntos Como pueblo ¿Sí? En la presencia De Dios ¿Cuán diferentes Serían nuestras iglesias Y qué diferentes Sería nuestro corazón Y cuán diferentes Saldríamos de la iglesia Si cuando estamos Preparándonos Para venir a la iglesia Pensáramos que Más que ir a reunirnos Con los hermanos Más que ir a reunirnos Para tener compañerismo Más que ir a tomar café Y comer pan dulce Especialmente Si es ese Que tiene piña Adentro Y está todo azucarado Por fuera ¿Verdad? Si en lugar De pensar todo esto Pensáramos Vamos a ir a reunirnos Como pueblo En la presencia De Dios ¿Sí? Porque eso es lo que Estamos haciendo aquí Ahorita la iglesia Está reunida En este lugar ¿Sí? La palabra Dios nos dice Que donde dos o tres Están reunidos En su nombre ¿Qué pasa? Ahí está Él también Somos que Unos cincuenta Sesenta personas Aquí ahorita Somos más que dos o tres ¿Verdad? Si se reúne con dos o tres ¿Usted cree que está aquí Con nosotros hoy? La pregunta es ¿Lo está buscando a él? ¿Está usted Viendo Anticipando Que Dios Lo va a tocar Anticipando Que Dios Le va a hablar Quizás Acerca de algo Que está sucediendo En su vida Quizás Acerca De algún problema Con el que está Con el que está Luchando Quizás Acerca de algún Pecado Que está Practicando Quizás Acerca de De alguna Relación Personal Con la que Está teniendo Problemas Está anticipando Que Dios Está aquí Con nosotros Porque quiere Hablarnos A cada uno De nosotros Quiere tocarnos A cada uno De nosotros Quiere Quiere hacer Una diferencia En cada uno De nosotros Porque nos dimos A la tarea De venir A su casa Como pueblo Para estar En la presencia De Dios Porque eso es Muy importante Cuando venimos A la iglesia Si no venimos A un club social No estamos Yendo al cine A ver una película No estamos yendo A Petco Park A ver un juego De pelota Venimos Como pueblo De Dios A reunirnos Con él Y luego noten Que dice Y toda la noche Lloraron Con grandes Lamentos Y decían Toda la noche Estuvieron clamando A Dios Estuvieron lamentándose Lo que Tuvieron que hacer Por causa De la ley Que como les digo No tendrían Porque haberlo hecho Hubieran mostrado Hubieran podido Mostrar misericordia Habieran podido Ir con el Señor Y decir Señor Pero que no te das cuenta Que si hacemos esto Va a desaparecer Una de las tribus De Israel Señor Tú prometiste A Abraham A Isaac A Jacob Que tú ibas a mantener A su pueblo intacto Que tú ibas a ser fiel A todo su pueblo Que no te das cuenta Señor Por favor Muestra misericordia Si podrían haber hecho eso Pero no lo hicieron Que hubiera sucedido No sé No lo hicieron Decidieron Atacar con la ley Y hacer lo que la ley Decía Y es algo que también Tenemos que pensar nosotros Cuando queremos Corregir a alguien Cuando queremos Señalar a alguien Que está cometiendo Algún pecado Cuando queremos Amonestar a alguien Porque está haciendo algo Que no debería hacer ¿Cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo Con todo el peso De la ley Queriendo que Toda la El castigo De la ley Por eso que se está haciendo Caiga sobre él O ella Creo que necesitamos Examinar nosotros mismos Antes de querer Hacer eso Pero clamaron a él Lloraron toda la noche Y con grandes lamentos Decían Señor De Israel ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué tendría que faltar Una de nuestras tribus? De nuevo les voy Como les dije antes Vamos a ver Que al final de cuentas Se encontraron mujeres Para Los benjaminitas Para que se casaran Con ellas Y la tribu de Benjamín No desaparecería En su totalidad De hecho La tribu de Benjamín La tribu de Judá Se van a juntar Más adelante En la historia de Israel Y van a constituir El reino del sur Y las otras Diez tribus Van a constituir El reino El reino del norte No van a desaparecer Porque Dios No iba a permitir Que desapareciera Pero de nuevo Noten que hay duelo En ellos Por la pérdida De la tribu De Benjamín Y saben que Ese debe ser Nuestro corazón También Para con el hermano O la hermana Que cae Para con el hermano O la hermana Que comete algún error Para el hermano O la hermana Que tiene una debilidad Que nosotros no tenemos Que constantemente La está haciendo tropezar Que constantemente La está haciendo caer Que constantemente Está llevándolos Por un camino Que no debe ir En lugar de acusar En lugar de pedir Que la ley caiga sobre él En lugar de pedir Que Dios los castigue En lugar de confrontarlos Con regaños Y en lugar de confrontarlos Con lo que la ley dice Y lo que la palabra de Dios dice En lugar de agarrarlos A bibliazos Primero debemos Debe haber duelo En nuestro corazón Que uno de entre nosotros Ha caído Que uno de entre nosotros Ha fallado Que uno de entre nosotros Fue tan dura la lucha Fue tan duro el peso Fue tan duro El ataque de Satanás Que terminó cayendo Debe de dolernos Y debemos Y debemos como ellos Clamar a Dios ¿Por qué Señor? ¿Por qué? Señor ayúdalo Sánalo Ayúdale a saber Que tú estás De parte de ella Que tú no estás Contra ella Que lo único que tiene que hacer Es confesar su pecado Y tú serás fiel Y justo para perdonar Su pecado Y limpiarlo Limpiarla De toda maldad Ese debe ser Nuestro corazón Para con el hermano O hermana Que cae Porque eso es lo que Se nos dice en el Nuevo Testamento ¿Sí? Y a menudo Nos vamos a la ley De nuevo Porque queremos Que el culpable Sea castigado Pero es bueno Que el culpable Sea castigado Cuando el culpable Es otro y no yo ¿Verdad? Cuando soy yo Como que estoy bajo Estamos bajo la gracia ¿Verdad? Cuando soy yo Digo misericordia Es lo que quiere Dios Y no sacrificio Cuando soy yo El culpable Entonces sí quiero Que todo mundo Se muestre comprensivo Conmigo Pero cuando es otro El culpable Se me olvida Todo eso El Señor Jesucristo Nos dice Muy claramente En Mateo Capítulo 7 En los versículos 1 al 5 Nos dice No juzguen Para que no sean Juzgados Porque con el juicio Con que ustedes Juzgan Serán juzgados Y con la medida Con que miden Serán medidos No juzguen ¿Sí? No juzguen Porque si ustedes Juzgan Ustedes también Va a llegar el momento En el que se va a descubrir Lo que están haciendo Y ustedes también Van a ser juzgados Por lo que están haciendo ¿Sí? No juzguen ¿Sí? Porque con la medida Que miden También ustedes Van a ser Medidos Vamos a suponer Que todos Ahorita tenemos Un pecadillo escondido No estoy diciendo Que lo tengan Si lo tienen Confiéselo No a mí A Dios Vamos a suponer Que todos Tenemos un pecadillo Escondido Nadie sabe Del pecado Del otro ¿Ok? Si fue de pensamiento Si fue de palabras Si fue de obra Nadie sabemos El pecado Del otro ¿Ok? Si el Señor Pusiera Al descubierto Ese pecado ¿Cómo Quedríamos Que los demás Nos dieran A nosotros? ¿Con juicio? ¿Con condenación? ¿Apuntándonos Con el dedo? Diciendo ¿Cómo pudiste Hacer eso? ¿Otra vez Volviste a caer? ¿Sí? Si Dios Pusiera Todos nuestros Pecados En la pantalla Ahorita Y empezaran A aparecer Películas De nuestras Vidas ¿Cuántos De nosotros Voltearíamos A buscar A la persona Que está En la pantalla En ese momento En lugar De decir Señor Que no vaya A salir Mi imagen En esa pantalla Por favor Eso es lo que El Señor Está diciendo Aquí Porque con La mismo Con el mismo Juicio que juzgan Van a ser juzgados Y con la medida Con que miden Serán medidos Y luego En el versículo Tres Les dice Porque miras La paja Que está En el ojo De tu hermano Y no miras La viga Que está En tu propio Ojo ¿Cómo dirás A tu hermano Déjame sacar La paja La paja De tu ojo Cuando tienes Una viga En el tuyo Todos sabemos Lo que es Una paja ¿Verdad? Y todos sabemos Cuanto molesta Una paja Cuando la tenemos En el ojo ¿Si? Pero hay veces Que la paja No está en el ojo A veces la paja Se queda por aquí Afuerita Nada más Y a veces Así como que Miramos la sombra De la paja Pero no la miramos Claramente Pero nuestro hermano Si la puede ver Si la puede ver Ahora ¿Cómo la puede ver? No sé Porque Si nos vamos A dejar Si nos vamos A Guiar Por lo que El Señor Dice aquí Aquel que ve La paja De su hermano De alguna manera Lo ve A pesar De que tiene ¿Qué? Una viga En el suyo Ahora saben Lo que es una viga ¿Verdad? Uno de estas Estas de metal Que está ahí Esa es una viga Podría ser Un barrote De 4x4 Podría ser Un barrote De 2x4 Podría ser Entonces te está diciendo Lo que el Señor Está diciendo ¿Por qué se te hace Tan fácil Ver La paja Que está En el ojo De tu hermano? Cuando tú tienes Un barrotón Bárbaro En el tuyo Oye ¿Cómo le haces? Has de tener Mirada De rayos X Como Superman ¿Verdad? Para ver Por en medio De esa viga Tan grande Que tienes Y alcanzar A ver la paja Que está En el ojo De tu hermano Y luego noten Lo que les dice En el versículo 5 Hipócrita Saca primero La viga De tu propio ojo Y entonces Verás bien Para sacar La paja Del ojo De tu hermano Ahora no está diciendo Aquí el Señor Que nunca debemos De juzgar Hay veces Que debemos De juzgar Y no está diciendo Aquí que tenemos Que ser perfectos Para poder sacar La paja Que tiene nuestro hermano En el ojo En el ojo Lo que está diciendo Aquí el Señor Es que Nosotros también Tenemos Como dice mi mamá Cola que nos pisen Y a veces La cola que nosotros Tenemos Para que otros Nos pisen Es mucho más grande Que la paja Que nuestro hermano Tiene en su ojo Y lo que está diciendo El Señor aquí Es Fíjate en esa viga Tan grande Que tienes Si alguien descubriera Esa viga tan grande Que tienes en tu ojo Tú desearías Misericordia Para ti mismo Tú desearías Que te mostraran Gracia por esa viga Tú ibas a pedir Que te mostraran Que te mostraran Compasión por esa viga Y tú no puedes Hacer lo mismo Con tu hermano Viendo que él O ella solamente Tiene una paja Eso es lo que está diciendo Eso es lo que está Tratando de enseñarnos Porque estos hombres Los israelitas Fueron rápidos Para castigar A los benjaminitas Pero saben que Ninguna de las tribus De Israel Era inocente De pecado Todas Pecaban Todas se apartaban De Dios Y por eso Todas eran castigadas Por Dios Por eso Todas eran perseguidas Por aquellos Que Dios mandaba A que los persiguieran Para corregirlos En Mateo Capítulo 18 Los versículos 15 Al 17 Dice por tanto Si tu hermano Peca contra ti Ve y repréndelo Cuando él Y tú estén solos Si te hace caso Habrás ganado A tu hermano Pero si no te hace caso Haz que te acompañen Uno o dos más Para que todo lo que se diga Conste en los labios De dos o tres testigos Si tampoco a ellos Les hace caso Hazlo saber a la iglesia Y si tampoco a la iglesia Le hace caso Ténganlo entonces Por gentil Y por empleado De hacienda Cobradores de impuestos Si Entonces lo que está diciendo Ok Te diste cuenta Que uno de tus hermanos Está pecando Te diste cuenta Que está diciendo Lo que no debe hacer Sabes que tú Y él Solos En algún lugar Platiquen Díselo Llámalo a cuentas Tú y él Nada más Tú y ella Nada más No lo andes divulgando Por todos lados No lo andes diciendo A todo mundo Para que todo mundo Sepa lo malo Que es tu hermano Comparado contigo No lo andes Desparramando Por todos lados Si Como el Levita Lo hizo No lo andes Desparramando Tú ve Habla con él Si te hace caso Que bárbaro Ganaste un hermano Lo llegaste A que se reconciliara Contigo A que se reconciliara Con Dios A que se reconciliara Con la iglesia Y ese debe ser Nuestro propósito Al confrontar a alguien No hacerlo sentirse culpable Usted cree que no se siente culpable Usted cuando peca No siente la culpabilidad De haber pecado No se siente de la manera Más gacha posible Hijo de la que Cómo pude hacer Claro No necesita alguien Que le vaya a señalar De nuevo Lo malo que es Ya sabe usted Lo malo que es ¿Cuántos saben Lo malo que son? Ok Dos o tres Son estos nada más Los demás Todavía no han llegado A ese punto No necesitamos Que nos digan Lo malo que somos Sabemos lo malo que somos Ve tú y él Nada más Y háblale Y si te hace caso Vas a ver ganado A tu hermano Pero si no te hace caso Háblale a dos o tres testigos Para que ellos Para que ellos se den cuenta De lo que le estás diciendo Cómo se lo estás diciendo Se lo estás diciendo Con amabilidad Se lo estás diciendo Con compasión Se lo estás diciendo Con misericordia Se lo estás diciendo Con gracia Y los demás Pueden corroborar esto Y a lo mejor ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Esperando Dios Que no se tenga que llegar Deseando Dios Que no se tenga que llegar A su última consecuencia Sino que en la primera O en la segunda El primero O en el segundo paso El hermano La hermana Recapaciten Y digan Tienes razón Gracias por llamar Mi atención a ello Gracias porque no tuvimos Que llegar hasta Hasta el paso final En donde entonces Si todo mundo Se daría cuenta De lo que soy Gracias Gálatas Pablo les dice a los gálatas En Gálatas 6 Los versículos 1 al 5 Lo siguiente dice Hermanos Si alguno es sorprendido En alguna falta Noten lo que dice Ustedes Que son espirituales Restáurenlo Con un espíritu De mansedumbre Y luego dice Piensa En ti mismo No sea que también Tú Seas tentado La persona Que se cree muy espiritual Cuando vea Un hermano caer Cuando vea Un hermano pecar ¿Saben qué? Va ¿Sí? Y lo restaura Con un espíritu De mansedumbre Va y le recuerda Que servimos a un Dios Lleno de gracia Que servimos a un Dios Misericordioso Que servimos a un Dios Que quiere perdonar Que no quiere condenar Que no quiere juzgar Le servimos a un Dios Que nos ha amado tanto Que nos ha dado A su Hijo unigénito Para que al creer en Él No muramos Más tengamos vida eterna El hermano Que es espiritual No anda divulgando La caída del hermano Por todos lados El hermano Que es verdaderamente espiritual No juzga El hermano Que es verdaderamente espiritual No anda señalando Los errores De los demás El hermano Que es verdaderamente espiritual Corrige Sí, restaura Sí, pero lo hace Con mansedumbre Lo hace con tacto Lo hace con gracia Lo hace con misericordia En el versículo 2 De Gálatas 6 Sigue diciendo Sobrelleven los unos Las cargas de los otros Y cumplan así La ley ¿De quién? De Cristo No la ley de Moisés ya No la ley del Antiguo Testamento Sí La ley de Cristo ¿Y saben cuál es la ley de Cristo? El amor El amor El amor Los unos por los otros La misericordia Los unos para con los otros Versículo 3 Sigue diciendo Porque el que se cree ser algo Y no es nada A sí mismo se engaña Así que Cada uno ponga a prueba Su propia obra Y entonces tendrá motivo De jactarse Pero solo respecto De sí mismo Y no por otro Porque cada uno Llevará Su propia carga Entonces vemos la diferencia Entre el Antiguo Testamento Y el Nuevo Testamento Vemos la diferencia Entre lo que es El peso de la ley El castigo de la ley Que trae muerte Y el espíritu de la ley Que trae vida Sí Y así es como debemos de verlo Y qué hermoso Qué hermoso que nosotros Podamos tener ese corazón Para con nuestros hermanos Y qué hermoso que nuestros hermanos Sepan que si llegasen a caer Tienen a alguien Tienen a alguien con quien Porque yo sé que tú ¿Qué hermoso que no? En el versículo 4 Sigue diciendo Al día siguiente Muy de mañana El pueblo se levantó Y construyó un altar Y ahí le ofreció Al Señor Holocaustos Y sacrificios De reconciliación Otra imagen Muy hermosa Que tenemos aquí De lo que debe ser Nuestra vida Devocional Delante de Dios ¿Sí? De lo que debe ser Nuestra vida Devocional Delante de Dios Me asombra a mí Ver por ejemplo Cuando alguien Trae alguna Solicitud Se van a casar Y quieren Quieren Este Consejería Prenupcial ¿Sí? Y llenan una solicitud Una el novio Y llena otra la novia Y ahí ponen Su 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 historial Y ponen Si creen en el Señor O no Si se creen Si dicen ser creyentes O no Si han nacido de nuevo O no Si leen la Biblia O no Si tienen tiempo Devocional Con el Señor O no Si oran Juntos O no Y me sorprende Cuantas veces veo Que una de las dos solicitudes Lees la Biblia A menudo Tienes tiempo Devocional Con el Señor A menudo Oras A menudo Y luego otra Lees la Biblia Casi no Tienes tiempo Devocional Con el Señor Casi no Oras Con tu Prometido Prometida Nunca Y lo primero Que pienso yo Cuando miro algo así Es ¿Serio? ¿Se quieren casar? Y la persona Que tiene todo Que si Me dan ganas De decirle Despierta Fíjate Fíjate lo que Está pasando Aquí ¿Qué estás Haciendo? No se lo No se lo digo Hasta que el otro Se va No es cierto No es cierto No es cierto Les digo a los dos Les digo a los dos Miren por favor Lo que está poniendo Aquí cada uno ¿Cómo van a reconciliar Una cosa con la otra? Mira lo que Esta persona Está poniendo Mira lo que Esta está poniendo ¿Cómo lo van a reconciliar? ¿Estás contento O contenta Con esto que O ella está diciendo? No pues no Va a tener que cambiar Tiene todo este tiempo Siendo como es ¿Crees que después De casados Va a cambiar? Cuando sabemos Que no No es tan fácil ¿Verdad? Algunos tenemos Años Tratando de que Nuestro cónyuge Cambie algo Que no nos Yo no Yo no Ella tiene años Pidiéndole a Dios Que yo cambie Algunas cosas De las que hago Pero yo no Yo Para nada Es muy difícil Pero que hermosa La imagen Que se nos presenta Aquí de lo que Debe ser Nuestra vida Devocional Delante de Dios Y no solo Cuando las cosas Están yendo mal Que es lo que Está pasando Aquí en esta historia Sino más aún Cuando todo Está yendo bien Mis hermanos Cuando todo Está yendo bien Cuando no hay Problemas Cuando no hay Cuando no hay Preocupaciones Cuando todo Está tranquilo Cuando podemos Sentarnos con Dios Y la palabra De Dios Abierta Y estamos Orando Y recibiendo De Dios Por ninguna Otra razón Más que porque Eso es lo que Deseamos Hacer Con Él Porque Si tenemos Este tipo De vida Devocional Cuando todo Está yendo bien Esos tiempos Devocionales Que se tienen Con el Señor Si van a ser Lo que nos va a sostener Cuando las cosas No están yendo Tan bien Digo Estos hombres Estaban teniendo Este tiempo Con el Señor Temprano por la mañana Vían construir un altar Le ofrecieron holocaustos Y sacrificios De reconciliación Todo después De todo lo malo Que había pasado Pregúntense ¿Qué habría pasado Si todo el pueblo De Israel Incluyendo a estos Incluyendo a los Benjaminitas Hubieran pasado Más tiempo Haciendo esto Y no tanto tiempo Copiando A las naciones Y a las tribus Que vivían A su alrededor ¿Habrían tenido Que matar A todos los Benjaminitas? No Porque todo Israel Iba a estar cerca Del Señor Y yo creo Que nosotros Como cristianos Debemos de tener Este mismo corazón Para con Dios Especialmente En los tiempos buenos Especialmente En los tiempos Que nuestro enfoque Es solamente Él Y no tratar De convencerlo De que nos saque De otra De nuestros problemas Salmista dice En el Salmo 57 Los versículos 7 al 8 Mi corazón Está dispuesto Dios mío Mi corazón Está dispuesto A cantarte salmos Despierta Alma mía Despierta En salterio Y arpa Que voy a despertar Al nuevo día Sería la manera Tan poética Que está diciendo El salmista Aquí ¿Sabes qué? Despierta Alma Despierta Voy a levantarme Antes de que El mismo día Despierta Antes de que El sol salga Y voy a cantarle Cantos Voy a cantarle Salmos A mi Dios ¿Sí? Voy a agarrar Mi guitarra Voy a agarrar Mi armónica Voy a ponerme Los audífonos Y voy a escuchar Música De adoración Y alabanza Mientras le oro Al Señor Mientras Mientras busco Acercarme A Él En las mañanas En el Salmo 55 Los versículos 16 al 19 Dice lo siguiente Por mi parte Yo clamaré A Dios El Señor Vendrá A salvarme Noten En la tarde En la mañana Al mediodía Clamaré A Dios Y Él Oirá Mi voz ¿Cuándo? En la tarde En la mañana A mediodía O sea Que es un Completo Una completa Entrega A clamar A Dios A alabar A Dios A buscar A Dios Si en la tarde En la mañana Al mediodía Aclamaré A Dios Y Él Oirá Mi voz Me salvará De la guerra Desatada Contra mí Y me hará Vivir en paz Aun cuando sean Muchos Los que me Ataquen Dios Me oirá Y los humillará Pues Él Es el Rey Eterno Sabían Pero tenemos que tener Esa comunión con Él Si Tenemos que tener Ese tiempo Devocional Pero es que no tengo tiempo Ni a mediodía No ni a mediodía Porque tengo que comer Bien rápido Y luego si no como Ya no alcanzo a comer Y me ando muriendo Todo el resto del día Ni en la tarde No es que en la tarde Llego Y me quito los zapatos Y prendo la televisión Y me quedo bien dormida Dormido Y ya no me levanto a tiempo Para leer la palabra de Dios Y en la mañana Es que me acuesto Saben que siempre Vamos a tener algo que hacer Siempre va a haber Algo importante que hacer Siempre va a haber algo Que va a estar luchando Por nuestra atención Pero nunca debe haber Algo más importante Que el tiempo Que pasamos con Dios Debemos de hacer Todo lo posible Por buscar Diariamente Ese tiempo Especialmente Como les digo En los tiempos buenos Ahora los siguientes Versículos del 5 Y hasta el final Del capítulo En realidad Nos habla de lo que sucedió Con la tribu de Benjamín Y como fue que lograron Tener mujeres para ellos Noten lo que dice Ahí el versículo 5 Luego se preguntaron ¿Cuáles tribus De todas las que componen Israel No se presentaron Ante el Señor? Y es que habían hecho Un pacto de muerte Contra los que no hubieran Estado en Mispá Noten Todos los pactos Eran de muerte Si no hacen esto Cuello Si se portan De esta manera Cuello Ok Todo se trataba De que si no lo hacían O lo hacían Tenían que morir Y Dios Curiosamente Dios Que es perfecto Santo y bueno Ha tenido Tanta compasión Para con el pueblo De Israel Debe haberlos matado A todos en el desierto Debe haberlos dejado Que todos se murieran Moisés Debe haber Cuando le dijo Moisés Hasta un lado Voy a acabar Con todos ellos Y de ti voy a traer Una nación nueva ¿Para qué? Dijo Moisés No señor Por favor Porque luego ¿Qué van a decir de ti? Que los sacaste de Egipto Y no los pudiste Llevar a la tierra Que les prometiste Y Dios El Dios poderoso El Dios Creador de cielos Y tierra Le hizo caso A un hombre Porque intercedió Por el pueblo No se les hace curioso Eso Y los dejó vivir Pero ellos Cada vez que alguien Comete un error ¿Cuál es la solución? ¡Cuello! ¿Verdad? Versículo 6 Dice Además los israelitas Estaban tristes Por la suerte De la tribu de Benjamín Pues decían Hoy ha sido separada De Israel Una de sus tribus ¿Qué vamos a hacer Con los hombres Que aún quedan En cuanto a mujeres Para ellos? Nosotros hicimos Un pacto Ante el Señor De que no les daremos Nuestras hijas Por mujeres Que es lo que vimos En el versículo 1 Versículo 8 También se preguntaban ¿Hay alguien De las tribus De Israel Que no se haya presentado Ante el Señor En Mispah? Y se dieron cuenta De que ninguno De la familia De Jabez Galahad Se habían presentado A la reunión En el campamento Pues cuando se pasó Revista al pueblo No estuvo ahí Ninguno De esa familia Entonces la comunidad Envió a 12 mil hombres De los más valientes Con las órdenes Noten otra vez De matar A todos los habitantes De Jabez Galahad Incluso A mujeres Y niños Y a todos los varones Y a las mujeres Que ya hubieran tenido Relaciones íntimas Con algún hombre Ahora ¿Cómo iban a saber eso? No tengo yo la menor idea No me pregunten Pero de alguna manera Ellos iban a saberlo Y iban a matarlas A todos Ok No sé si Ni voy a seguir Hablando de eso Pero no sé cómo Pero los iban a matar A todos Ok Versículo 12 Cuando esos israelitas Llegaron a Jabez Galahad Hallaron a 400 doncellas Que aún no habían tenido Relaciones íntimas Con ningún hombre Y las llevaron Al campamento En Silo En la tierra de Canaán Entonces la comunidad Envió un mensaje A los benjaminitas Que estaban en la peña De Rimón Para invitarlos A hacer las paces Cuando los benjaminitas Llegaron Dice el versículo 14 Les dieron las mujeres Que habían traído De Jabez Galahad Pero aún faltaron Mujeres Los israelitas Tuvieron compasión De los benjaminitas Porque el Señor Había dejado un vacío Entre la tribu de Israel Ante esto Los ancianos De la comunidad Dijeron ¿Qué vamos a hacer Para dar mujer A los hombres Que no alcanzaron ninguna? Noten lo que dice El final del versículo 16 Y es que habían matado ¿A cuántas? A todas las mujeres Benjaminitas Arrasaron con todo Por erradicar el pecado Que se había cometido Por castigar el pecado Que se habían arrasado Absolutamente con todo Y especialmente Parece ser Con todas las mujeres Excepto los 600 hombres Que escaparon Hacia los montes Versículo 17 Dice Resolvieron entonces Que las propiedades De Benjamín Quedaran en manos De los que habían Escapado de morir Para que no Desapareciera Una tribu de Israel Y dijeron Nosotros les podemos Dar por esposas A nuestras Perdón Nosotros no les podemos Dar por esposas A nuestras hijas Por causa del pacto Que hicimos De condenar Al que les dé Por mujer A una de sus hijas Pero recordaron Que cada año Se celebraba Una fiesta especial Del Señor en Silo Al norte de Betel Y al oriente Del camino Que va de Betel A Siquén Y al sur De Lebona Versículo 20 Aconsejaron entonces A los benjaminitas Que pusieran emboscadas En los viñedos Y que estuvieran atentos Para que cuando vieran A las mujeres de Silo Salir a bailar En grupos Ellos salieran De los viñedos Y tomaran para sí A una de las mujeres De Silo Y se la llevara A su tierra Solteros Ahí está Si quieren encontrar Esposa Parense afuera De una fiesta No Ok, no Digo Pongan Se fijan El consejo Se fijan Digo En serio Si eran Del mismo pueblo De Israel Lo más Correcto No era Que les dieran De sus hijas A la tribu De Benjamín Para que pudieran Casarse con ellas Y tener familia Y así Y así la tribu De Benjamín No desapareciera Pero ¿Qué pasó? Hicimos un juramento De que ninguno De nosotros Les va a dar A sus hijas Y el que lo hiciera ¿Qué va a hacer? Cuello Mis hermanos Hablamos de esto En unos estudios Anteriores Cuidado con los Juramentos Que hacemos Cuidado con los Juramentos Que hacemos Porque a veces Hacemos juramentos Que cuando se trata De cumplirlos Ya no es tan Ya no es tan fácil Hacemos juramentos Que nunca Debimos haber hecho Prometemos cosas Que nunca Debimos haber prometido ¿Sí? El Señor Nos dice Que tú sí Sea sí Y tú no Sea no Cualquier cosa Que va más allá Es pecado Si no tienes La intención De hacerlo Dí no Pero se va a ofender Dí no Pero va a dejar De ser mi amigo Dí no Si no tienes La intención De cumplirlo Ok Y si Después Que digas no Te va a remorder La conciencia Y luego vas a tener Que cambiar Y Entonces Dí que sí Desde ahorita Y si dices que sí Hazlo Cuéstete Lo que te cueste Tengas que hacer Lo que tengas que hacer Pero más vale No hacer juramentos Que hacer juramentos Y no cumplirlos Yo creo que lo más apropiado Era que de las mismas Tribus de Israel Los benjaminitas Recibieran mujeres Porque iban a ser De la misma Raza De donde había salido Todo Israel Pero no Nosotros juramos Que no lo íbamos a hacer Porque somos Fieles a nuestros Juramentos Si fieles a sus juramentos A todo mundo Menos a Dios ¿Verdad? Fieles a sus juramentos A todos A todos los que Menos a Dios Porque se acuerdan En el desierto Los padres De estos De estos Israelitas Cuando Moisés Les dijo Esto es lo que Dios Dice que deben hacer ¿Qué hicieron? Juraron Que toda la ley De Dios Iban a obedecerla ¿La obedecieron? Nunca Nunca Entonces hay que tener Cuidado con eso ¿Sí? Versículo 22 Sigue diciendo Y añadieron Si los padres O las hermanas De ellas Las reclaman Nosotros les pediremos Que los perdonen Y se los concedan Como un favor especial Ya que durante la guerra Contra Jabez No tomamos mujeres Para todos Además Como ellos mismos No se Las entregaron No tendrán Que sentirse culpables En otras palabras Aquí ya ellos Decidieron que le iban A hacer de Celestina ¿Verdad? Ok Si la gente Se enoja con ustedes No se preocupen Nosotros vamos a Platicar con ellos Nosotros les vamos a decir Que pues no les dimos Mujeres a ustedes Entonces pues Pues ustedes tuvieron Que tomarlas ¿Y saben qué? Los vamos a convencer Como ellos no se las dieron A la buena Ellos no decidieron dárselas Sino que ustedes la tomaron Entonces no van a sentirse culpables Porque las tomen La manera de pensar de nuevo La manera de maquinar La manera de hacer planes Para llevar a cabo Lo que se quiere Cuando lo que se quiere No es en realidad Lo que Dios quiere Versículo 22 Dice Los benjaminitas Aceptaron el consejo Y cada uno Raptó para sí Una de las mujeres Que bailaban Y luego se fueron A su tierra Donde volvieron a edificar Y habitar sus ciudades Por su parte También los israelitas Se fueron Cada uno Con su familia A su tierra Y noten como termina El libro De jueces En aquellos días No había rey en Israel Y cada quien Hacía lo que Le parecía mejor Pregunta ¿Había rey en Israel En aquellos días? Ya lo hablamos antes ¿Se acuerdan? Si había rey en Israel ¿Quién era el rey de Israel? Dios Si había rey en Israel Pero ellos no querían Someterse Al rey de Israel Querían hacer Lo que ellos Querían hacer Querían hacer Lo que a ellos Les parecía mejor Hacer Mis hermanos ¿Hay rey Sobre nosotros? ¿Quién es ese rey? Jesús Él es el rey De reyes Y señor De señores Debe de estar Sentado en el trono De Nuestro corazón Si ese es el caso Y lo reconocemos Como tal Nosotros entonces No debemos Caer en el error Que ellos Que ellos cayeron De que cada quien Hacía Lo Que le parecía Mejor Otra advertencia No vamos a hacer Lo que nos parece Mejor a nosotros Si Debemos hacer Lo que le parece Mejor A Nuestro rey Si en realidad Lo reconocemos Como nuestro rey Si no lo reconocemos Como rey Vamos a estar Cayendo en los mismos Errores que los Israelitas Haciendo lo que a nosotros Nos parece mejor En diferentes circunstancias Sufriendo las consecuencias De hacer lo que a nosotros Nos parece mejor Sin ir delante Del rey Y pedir Que el Sea quien nos dirija Y nos guie Y nos mueva Y nos lleve Por el camino Que el Quiere Que vayamos Espero que hoy Jesús Sea en realidad El rey De su vida Si no lo es Ahorita mismo Mientras oramos Usted puede Pedirle que venga Y ocupe El trono De su corazón Y le puede decir Señor De aquí en adelante Con la ayuda De tu Espíritu Santo Voy a dejar De hacer Lo que a mi Me parezca Mejor hacer Y voy a hacer Lo que Tu Dices Que es mejor hacer Pero tenemos Que hacerlo Cada uno Individualmente Conscientemente Porque eso es Lo que nos llama Ser Amén